Te tengo presente Adentro en mi mente Y no sé qué decir Verde de frente Así sonriente Luché siempre por ti Me da tu amor Y amor moriré por ti Ilusión a dos Seremos muy felices Te tengo presente Adentro en mi mente Y no sé qué decir Verde de frente Así sonriente Luché siempre por ti Me da tu amor Y amor moriré por ti Ilusión a dos Seremos muy felices Sé que yo te quiero Seamos sinceros Daría todo por ti Yo sé que la vida es mejor Si es que estamos así Mi ilusión Tocando el cielo Corazón En mi mente Tan consciente Tu voz eco Tan presente Mi pensamiento eres tú Mi amor Mi pensamiento eres tú Te quiero tanto Y contigo es tú Y contigo es mejor Y contigo es mejor Me entiende más que yo No sé qué labia Nada más mi amor Juntito tú y yo Si no pienso No existo Caigo en un abismo Todo vale a lo mismo Si no estás conmigo Sería lo divertido El tiempo es aburrido Cuando no puedo hablar contigo Te tengo presente Adentro de mi mente Y no sé qué decir Verno de frente Así sonriente Lucho siempre por ti Me ha de tu amor Y amor moriré por ti Y los uno a dos Seamos muy felices Te tengo presente Adentro de mi mente Y no sé qué decir Verno de frente Así sonriente Lucho siempre por ti Me ha de tu amor Y amor moriré por ti Y los uno a dos Seremos muy felices Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul